Al llegar diciembre de nuevo otra vez Sientan la alegría que nos da este mes Sientan la alegría que nos da este mes Al llegar diciembre de nuevo otra vez En toda la palaza se ve reunida Héroe ciudadano junto a su familia Héroe ciudadano junto a su familia En toda la palaza se ve reunida Las que te amanecen pasan largos ratos Se llega la hora en misas de aguinaldo Se llega la hora en misas de aguinaldo Las que te amanecen pasan largos ratos Es una costumbre de la juventud Los tres reyes magos y el niño Jesús Porque el rey magos y el niño Jesús Es una costumbre de la juventud Seguirá viviendo lleno de esperanzas Si tengo las dichas de los días de Pascua Si tengo la dicha de los días de Pascua Seguirá viviendo lleno de esperanzas Todas las parrandas llegan de visita Dejándole verso a todas las familias Dejándole verso a todas las familias Todas las parrandas llegan de visita Es una costumbre, una tradición Comerte la yaca y el pan de jamón Comerte la yaca y el pan de jamón Es una costumbre, una tradición El día 31, muy entusiasmado Se ve la partida de otro hermoso año Se ve la partida de otro hermoso año El día 31, muy entusiasmado El día 31, muy entusiasmado El día 31, muy entusiasmado